¡Oye! ¡No! ¡Déjala! ¡No le rejas, eh! ¡Oye! ¡Ey! ¡Déjala! ¡Como! ¡Ve! ¡Como! ¡Ve! ¡Estaban peleadas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está casada, chas culeras! ¡Nunca la... Es una paraquí de Miami que trabaja en chatos, la puta! ¡Otro trao! ¡No, pero de... Bueno, mi gente, ¿quién diría de que esta fiesta de mujeres bellas se tornaría a una total pelea? Y que esta casa se tornaría en un campo de batalla, mi gente. Miren, Carolina Maldonado, esposa de DC Exclusi, hace dos o tres semanas, como dos semanas y medio, era quien se encargaba de grabar a DC Exclusi mientras estaba peleando con Mr. Y. Shield del Palabreo. Si no han visto el video, está aquí en nuestro canal de YouTube y se lo recomiendo. Hoy, o anoche, DC Exclusi es quien se encargó de estar grabando a Carolina Maldonado mientras peleaba con su amiga. Y aunque no lo crean, mi gente, esta pelea, según... Luego yo de escuchar las declaraciones de Carolina Maldonado, llegué a la conclusión de que es una pelea simplemente porque estas mujeres estaban aburridas y con alcohol en el cerebro. Dice Carolina de que se encontraban en la fiesta y Carolina dentro de la plática dice La cumpleañera es mi amiga. Luego la otra mujer con la que Carolina pelea le responde No, la cumpleañera es más amiga mía. Luego Carolina dice No, nosotros somos tan amigas que dormimos en piernadas y ahí se tornó más caliente la cosa y pues esto terminó en una pelea, mi gente. Aquí nosotros vamos a dejar el video, por lo menos los videos que logramos conseguir en las redes o que nos mandaron los fanáticos. Y luego de los videos de la pelea, ustedes pueden quedarse para ver una corta entrevista que tuvimos con Carolina Maldonado de esta pelea épica, guerra de titanes en VIP sin censura. ¡Párese! ¡Párese! ¡Ella paga los seguidores en tu pica! ¡No! ¡Pero ella pica la caja en cuenta, cómete! ¡A mí es que no está! ¡No está! ¡A ella pone otra! ¡No está! ¡No me interesa! ¡No está! 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 Yo no me dejo de ella. ¡Yo no soy mujer de escándalo ni esa mierda! ¡No, señor! ¡En mi casa no! ¡Ella es la que es palota! ¡Trága, trága! ¡Dame, trága! ¡Dale! ¡Agarra tu llave, tu cara y te vas! ¡Y tú agarra tu velvito, tu mujer, tu muchacho y te vas! ¡Entiendes! ¡En mi casa no! ¡Ok! ¡En mi casa no! ¡Yo no soy mujer de escándalo ni nada por el estilo! ¡Ok! ¡Y tú lo sabes! ¡Ok! ¡Dale! 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 ¡Corasta eso ya! Corta eso. ¡No estés los retas! ¡Eh! ¡Ves lo que están haciendo! ¡Ves lo que están haciendo! ¡Ah! ¡No le vayendo a ella! ¡No! ¡Déjala! ¡No le dejas, eh! ¡O İyi! ¡Déjala! ¡Oh, qué estásfalla ella! ¡No! 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 ¡Va! ¡Claro! 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 ¡En ga waffle! a mí no me vas a dar culera nunca a mí a mí a mí a mí o ¿Por qué fue esa pelea? ¿Qué es lo que pasó? Realmente si meterte, ella lo que estaba peleando era la amistad de mi amiga ¿Verdad que sí? ¿La amistad de tu amiga? Sí ¿Y por qué Clusy no se metió a defender? Porque ni el esposo de ella ni mi marido, ni el hijo se iban a meter, porque era un amigo era una pelea entre amigas dentro de tres amigas o sea, yo lo veo mal porque toda la carga del problema de aquella muchacha, tú sabes todo el aire, ella siempre le estaba tirando a mi amigo Ok, ok, o sea ¿Ustedes se ponieron de acuerdo que no se iban a meter los hombres, todas las mujeres? No, no, la verdad que no yo cuando ya me calenté, o sea yo estaba tranquila porque mi amiga siempre la estaba controlando, deja de pelear, que tú eres mi amiga o sea, ella siempre la estuvo controlando, porque es su amiga ¿Me entiendes? Y yo voy a respetar eso ¿Quién ganó la pelea? ¿Ah? ¿Quién ganó la pelea real? ¿Quién ganó? Yo no sé Te pregunto porque luego cuando está ahí en YouTube eso de Clusy se balea diciendo de que yo tengo que decir que ganaste tú No, yo no sé yo no sé tú no sé tú lo que viste Ok, le pegaste a su golpe te pegó a tu golpe ¿Cómo está la vuelta ahí? Yo solo sé que ella me tiró al suelo pero más de ahí yo te digo que no sé lo que hice yo con ella ¿No te tiró al suelo? ¿No? ¿Te caíste fue porque Yo no he visto el video completo pero sí tú me entiendes en la parte que he logrado ver porque yo tengo que estudiar bien el video Botaron la de la cotorra dicen y yo me caí Logré ver que tú como que te deslizaste en una parte ¿No entiendes? Como que te desliza Ajá ¿Quién es el que estaba grabando en el momento que tú estabas peleando? Exclusive Ni para grabar sirve Exclusive No Yo le quedé nervioso Ya quedé a pelea y ahora ni para grabar sirve El que él estaba nervioso él estaba cagado pero yo no ¿Por qué? Pero cuando pero cuando hubo la otra pelea ya tú estabas tranquila grabando un video excelente sin nervios sin nada Y te digo de que yo ando y te lo digo que hasta ahorita yo ando bien sonado Yo buena te digo de que ay no papá papá Dios mío y te le doy gracias a Dios te digo de que de que estoy bien así porque yo buena Así es Pero mira Carolina lo que yo te puedo aconsejar es de que de que como tú no estás bien no estás bien ahora mismo mejor corta el like y no sigas hablando más porque vas a decir vainas ahí de que bueno ya lo dijiste todo anyway No pero yo yo no estoy diciendo nada malo simplemente estoy diciendo de que la chava fue que me buscó problemas porque yo no voy yo respeto la amistad de cada quien ella es mi amiga como tanto ella es amiga de la otra y la otra muchacha la cubanita está peleando la amistad de ella desde hace años atrás Ok 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 usted tú llegaste a esa casa por tu amiga tu amiga que es amiga de ella Ajá ella es mi amiga es mi amiga como mi hermana Carolina pero de donde comenzó todo el relajo o sea que fue lo que o sea que fue lo que lo llevó a ustedes a pelear Ok te voy a explicar porque mira ya cuando desde el principio fue cuando todos estamos reunidos y que ella dice ay que mi amiga dice nunca se ha puesto una pedera conmigo o sea que nunca mi amiga se ha puesto una pedera de que mi amiga va a caer a fondear con ella con la otra entonces yo vine y no sé como fue que yo le dije perdón yo le dije amiga le digo pero la vez pasada tú te pusiste una pedera conmigo de que mi amiga yo la vi de que ella fundió de una santa pedera que se puso conmigo entonces vino la otra y se enojó y dijo bueno si tú dices que sos mi amiga porque nunca te has puesto una pedera conmigo y con esta maje sí desde ahí o sea cuando iba por esta maje refiriéndote a ti correcto pero yo o sea yo cuando alguien me trata de maje o sea yo lo veo como que un catracho me lo diga me entiendes tranquilo si vos te dices maje que es maje tranquilo mientras no me toque loco yo sigo siendo la maje me entiendes exacto exacto entonces pero es una pelea más normal no se me está en ese rollo ya pasó todo eso ahora tu amiga tu amiga hay gente que dice ahí de que tu amiga se metió ahí como que a darte a ti no sé no mi amiga lo que me metió fue que la otra amiga de ella se puso tan alterada y se puso a detener la verdad Carla es lo que yo recuerdo de que mi amiga la tuvo a detener y detener y al fin y al cabo mi amiga se hartó y le dijo suéltale la soltó y la maje se me tiró cuando la maje se me tiró y vos a que venís conmigo entonces yo recuerdo de que yo la taqué a pija entonces yo le dije bueno y vos quien sos para venir quien te ha dicho a vos que tú te vas a meter con una catracha ¿ah? ¿cierto? con una catracha no te metas porque la catracha estamos locas yo recuerdo que yo estaba encima de ella ahí tú dijiste que hay unas ahí que no sé que lo dan de gratis ¿cuál es esa? que hay un amigo mío que quiere saber oh es una para aquí de Miami que trabaja en chatos la puta yo como yo le dije a Aileen que la Aileen se molestó por eso que es la cubanita yo se lo dije es la maje que trabaja en chatos yo le dije bueno maje usted si si usted lo da de gratis puta sea puta por algo ¿ah? que le den que sea para lavar el jabón también me digo VIP y le fue